Hola, en este tutorial vamos a ver cómo añadir audio a una presentación que ya tengamos subida en Slideshare. Una vez que ya la tenemos subida, como hemos visto en el tutorial anterior, iremos a aquí donde nos pone editar contenido. Vamos a ver. Y nos da diversas opciones. Una de ellas es la de subir un audio en mp3. Tendremos que tener grabado nuestro... a ver, vamos a verlo, nos salen las pestañas aquí arriba. Vemos que se llama Create Slidecast. Si le damos aquí, vemos que nos aparece este botón naranja. Entonces desde aquí podemos buscar un audio que tengamos en nuestro ordenador. Un audio cualquiera, el que sea. Y se sube nuestro audio. Como os decía, tenemos que haber grabado previamente nuestra charla o nuestra exposición o nuestra explicación en un formato mp3. Para ello podemos utilizar en diversos programas, pero bueno, por ejemplo podemos utilizar Audacity. Que veremos cómo se utiliza. Bueno, la subida del audio puede durar unos minutos. Luego nos avisa que ya se ha subido, como podemos ver ahora. Decimos OK. Y como veis, nos aparece abajo esta gradilla, digamos, estos gráficos de sonido. Con el play iremos escuchando y señalaremos una vez que se haya terminado, digamos, el audio de esta diapositiva. Según vayamos escuchando, pondremos esta barrita. Os voy a... a ver. Por ejemplo, si yo quiero poner esta parte en esta diapositiva, pues una vez que haya terminado, lo pondré ahí. Lo pondré ahí y esto ya será la primera diapositiva. A continuación, pues seguiremos escuchando y marcaremos el final de la segunda. Y así hasta terminar toda la presentación. Una vez que tengamos todo el audio sincronizado, veis aquí abajo tenemos la opción de guardar y de publicarlo. Si lo publicáis, quedará automáticamente guardado. En este caso, yo no lo voy a guardar porque este audio no procede para esta presentación. Pero sí os voy a enseñar cómo queda una vez terminado. Nos aparece aquí arriba este triangulito amarillo en el que nos indica que esta presentación tiene audio. Por lo tanto, como veis, es bastante sencillo de utilizar. Solo es cuestión de un poquito de paciencia y de ir montándolo poco a poco. Y esto es todo. Gracias.